Cuando hablábamos de Babymetal, en específico del J-Metal, que sobre todo J-Metal porque es Japón, creo, donde se puede ejemplificar más lo que estoy a punto de decir, que es que hay, bueno, es una fuente en Oriente, este país en específico es una fuente de muchísimas bandas, bandas muy buenas del metal, y que sin embargo son, pasan desapercibidas por la mayoría de, tanto de los escuchas de metal como de, obviamente, del mercado del Billboard. En esta ocasión, Crystal Lake, por ejemplo, es una banda muy buena, que ha ido evolucionando de una especie casi de nu metal en sus orígenes, a un metalcore que es puro atasque, atasque del bueno, pura furia, y comienza justamente con una canción que es un himno a la ira, entonces pues ya te puedes imaginar un disco que comience cantando una canción a la ira, pues obviamente va a tener mucha visceralidad. Y decía, Crystal Lake se fundaron en 2012, están a punto de cumplir 20 años y sin embargo no tienen el reconocimiento todavía que deberían tener quizás en la escena por parte del metalcore, y además estaban yéndose hacia una especie de post-hardcore, que a mí me gusta mucho el post-hardcore, pero me parece que el metalcore tiene muchos músicos muy buenos, muy virtuosos, que requieren o exigen una especie más de hasta metal artesanal, como que meter de repente demasiados sintetizadores, demasiados efectos electrónicos, pudiera trabajar en desmedro de la calidad del músico como tal, de su habilidad física, y sin embargo, bueno, por fortuna se dejaron un poco de lado eso en The Voyage, su nuevo disco de estudio, su sexto disco de estudio ya en 18 años, y bueno, vamos para allá. De inicio, bueno, me parece que a pesar de que me encantaría que me escucharan intentar elaborar algo sobre esta banda, porque es buenísima, les diría que escuchen The Voyage desde el principio, con Fabricated Refugee, Fabricated Refuge, Fabricated Refuge, Refugio Fabricado, esa es la canción que decía la ira, con esa canción que escuchen, ya creo que no necesitan, pueden pausar el video e ir a escuchar el disco y disfrutar sin esperar nada más. Si no lo hicieron, muchísimas gracias, déjenme decirles antes de que vayan a escuchar este disco tan bueno, que justamente ahí se nota como ya cambiaron un poco el rumbo que estaban tomando desde TrueNorth del 2016, en donde ya empezaban a experimentar un poco más con sonidos electrónicos, un poco más de efectos un tanto futuristas, obviamente muchos temas como se puede deducir, pues tenían que ver con aspectos del espacio, aspectos futuristas, aspectos de la tecnología humana, y TrueNorth empezaba poco a poco a meterlo para que en Helix del 2018, es un disco también de mucho atasque, pero que también tiene muchísimos elementos experimentales hasta cierto punto, por lo menos experimentales decía, en el sentido de usar más efectos electrónicos, más efectos de distorsión en las voces, eso no hace que sea un metal menor, era un metalcore muy cercano al post-hardcore decía por momentos, de momento me sonaba mucho, por ejemplo, a los primeros discos, incluso el demo de The World Alive, que pues a pesar de ser un demo es uno de los mejores discos creo que hay en la escena del metalcore, y sin embargo decía ahora con Fabricated Refuge, Refugee, uno puede, no Refugee, Refugee es refugiado, y Refugee es refugio, ¿no? como si a partir de esa canción uno puede encontrar todo, todo, como hacen uso de todos los artilugios, de todos los, de todos los trucos que han aprendido durante estos ya 18 años, casi dos décadas, completas de existencia de esta banda de Tokio, Japón, como en este disco se nota de repente un uso tan tremendo, tan rápido, tan constante, de cambios de tempos, cambios de repente breakdowns, de repente las, los armónicos, los pinch harmonics, que creo que a pesar de que suenan muy bien, hay bandas, es un recurso muy, pues, no como se puede decir, muy sensible, pero también uno tiene que tener mucha sensibilidad justamente para poder utilizarlo, de repente hay muchos, de repente hay bandas que exageran este uso, y sin embargo lo utilizan como un sello personal, como por ejemplo esta banda After The Burial, estaba pensando en Between The Burial and Me, After The Burial, es un, es un uso exagerado realmente de pinch harmonics, y sin embargo, decía su sello personal, uno no puede, ni, ni, ni imaginar sus canciones sin los pinch harmonics, estos breakdowns constantes de pinch harmonics, y al mismo tiempo uno no puede decir que, que ese exagerado uso va a disminuir la calidad de su metal, y en esta ocasión es tanto, decía el recurso, que te hace admirar a este, a este disco, a este grupo, no solamente como, digamos como furia desbordada sin dirección, realmente, porque, vamos, que también hay, hay metal, hay que decirlo, grupos en específico, que tienen una ira desbordada, pero como que es furia sin sentido, hasta cierto punto, no tiene demasiado, demasiado valor artístico, estético, y en esta ocasión justamente te hace valorar a la construcción artística, como tal, detrás del, de la composición de las armonías de Crystal Lake, canciones como Twisted Fate, o Free Will, te hacen pensar que, si le pusieran un poquito más de freno, en específico a esas dos canciones, que usan unos, unos screams profundísimos, unos guturales muy profundos, y quizás además de frenar el tiempo un poco, el tempo un poco, un, una, un paso quizás, un paso nada más que afinaran más abajo sus guitarras, y su bajo, eso haría, realmente crearía un black metal, come planetas, pero también la verdad es que este tipo de bestias del metalcore, son hasta cierto punto irrefrenables, no se les puede frenar el tiempo por nada, The Burden, por ejemplo, The Burden es una de las canciones, creo, de las mejores canciones que he escuchado de metal, por lo menos en lo que va del mes, seguramente será de los singles del mes, esa se la recomiendo muchísimo, si no tienen tiempo de escuchar el disco completo, o no les gusta tanto el metalcore, porque hay muchos, muchos, muchos amantes del metal más clásico, que no les gusta tanto el metalcore, les recomiendo, escuchen The Burden, The Burden, la carga, y, pues, es magia pura, hecha ira y hecha construcción e inventivo, en general, por ejemplo, para todos los que, para todos los guitarristas, todos los vocalistas, todos los bateristas, todos los músicos que estén buscando inspiración en diferentes bandas, les recomiendo muchísimo The Voyages, que decía, se nota ya el crecimiento, desde luego, de dos décadas, que, también decía, en sus primeros inicios era un poco más de new metal, después se fueron, incluso hasta rapeaban al principio, después se fueron una especie como de post-hardcore, y ahora me parece que este es su trabajo más alto, de nuevo, artísticamente hablando, hay todos estos que buscan una inspiración musical, esta me parece que tiene una cantidad de recursos exagerada, pero exagerada en el buen sentido, y, para todos los demás amantes del metal en general, en general, cualquier tipo de metal, pues, me parece que también es un must para este año, no sé, todavía si sea, bueno, es demasiado, demasiado temprano, tiene tres días que salió este disco realmente, para decir que va a competir por disco del año, de lo mejor del mes, seguramente sin ningún problema, y ojalá Crystal Lake, con todos sus invitados, porque aparte tiene como cuatro invitados en este disco, vaya empujando un poco más el camino, para que se vaya abriendo a las demás bandas de J-Metal, que como podemos ver, hay muchísimas, muchísimo talento que todavía no conocemos, esto ha sido todo de momento, vamos a decir que un 9 de 10 de inicio, hasta la siguiente.